que mal estoy que paliza que no, que no, que no que aquí estoy, vamos que estoy aquí para deciros que voy a hacer un nuevo X-Fling para todos vosotros ya veréis X-Fling 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 hoy 18 de marzo de 2021 la última actualización de xplay 11 53 bien en esta nueva actualización lo que tenemos es correcciones de errores referente a scripts lua y también sobre los controladores go 2 y algunos que otros problemas que venían surgiendo a raíz de complementos de terceros lo que se refería era que últimamente cuando se tenía puesto el lua salía un problema de error y era porque resulta de que no recibía la memoria suficiente para seguir con la actividad bien corregido esto lo que vamos es lo debajo del vídeo voy a poner justamente de que ha sido todos estos complementos si me cabe lo voy a poner debajo del vídeo y vosotros ya le dais un vistazo entonces ahora vamos a pasar y vamos a cargar la nueva actualización bueno bueno ya estamos en la carpeta donde se encuentra es clean y lo que voy a poner por acá es ejecutar y vamos aquí tenemos iniciar xplay añadir eliminar escenarios y actualizar xplay ahora mismo lo que va a hacer yo lo tengo en otra unidad separada del otro simulador y ahora lo que va a hacer es una comprobación de archivo instalado lo va a comparar y va a ver cuáles son los elementos que tiene que actualizar entonces es cuando lee todo lo que es la carpeta aquí tenemos todo lo que es la carpeta de xxplain la va a someter a un una lectura y cuando encuentre de que tiene una versión antigua lo que va a ser instalar y nos dirá si nos queremos instalar o no la queremos instalar para eso vamos a darle una pausa y cuando ya vaya comprobado todo lo que es el archivo instalado volvemos a seguir con los pasos bueno ya ha hecho la verificación de espacio en el disco ahora le doy continuar y aquí me está diciendo que está actualizando está actualizando y está descargando venga a todo esa web completar y vamos a dar a salir y lo que vamos a hacer vamos a arrancar y bueno ya estamos aquí ya arrancarlo y vamos a vamos a probar ahora aquí está cómo se comporta pero sigue saliendo aquí arriba como veis lo ha estropeado vamos a ver vamos a ver ah Gracias. Bueno, funcionaba, funciona. Pero lo importante es que hay que repasar lo que son las scripting lube. Es posible que esté corrigiendo otro. Bueno, aparentemente está trabajando bien y se nota también el volcán. Los tonos de colores. Bueno, que piense de que el display está... ...está muerto Risa, está equivocado. Los desarrolladores de X-Play sigue trabajando todos los días. Y está haciendo, por supuesto, nuevos desarrollos. X-Play esta versión salió en 2017. En 2017 se ha llevado, o sea, ya lleva cuatro años anteriormente esta versión. Y por supuesto, pues, sigue trabajando. Y claro, para mejorar el producto y sacar cosas nuevas. Y no quiere decir que un ESO que a raíz del movimiento de... ...del nuevo sumerador Microsoft Frizo Moneto que... ...han parado. Por lo contrario, sigue trabajando. Bueno. Ya lo que... ...no sé... ...como funciona. Ya lo vamos a dar por esta parte y la vamos ya... ...vamos a salir de aquí y prácticamente ya... ...vemos que funciona. Entonces ya habría que ir probando de nuevo... ...desinstalando lo que son scripts y luego... ...volviendo a instalar... ...para ver si lo reconoce. Y con esto ya lo damos por finalizado... ...este vídeo tutorial referente a lo que es la última actualización... ...que es la 1153 R1. Y por supuesto, pues... ...cuando ellos decidan... ...dirá que esta serie del... ...de que el podión se... ...se termina y entra ya una nueva... ...un nuevo simulador. ¿Cómo se llamará? No sé. ¿Cuándo va a salir? Tampoco. Pero que sigue trabajando, sigue trabajando... ...y ha contactado más... ...desarrolladores... ...y está haciendo, digamos... ...nuestro ojo. En fin, con eso... ...es todo... ...y yo ya voy ya... ...haciendo la preparación para... ...terminar y hacer el aterrizaje... ...y le doy ya... ...como... ...punto final... ...a este vídeo. ¿Qué es el効果? ¿Qué es el vídeo? Gracias por ver el video.